En el año 2012, la selección Colombia presentó a su nuevo técnico, el gran José Néstor Pekerman, que llegaba para arreglar el camino de la clasificación al Mundial de Brasil 2014. Su primer reto como DT fue un amistoso ante México el 29 de febrero, donde la tricolor ganó por dos goles. Tras esto, se presentó cierto periodo en actividad hasta el mes de mayo de dicho año. Según una mención de la página web del Gol Caracol, el 24 de mayo habían jugado un partido ante Independiente Santa Fe, donde ganaron con un gol de Jackson Martínez. No puede encontrar siquiera fotos de esto, aunque claro, ese juego entre un club y una selección no era para nada oficial, entonces no tiene ninguna importancia. Solo se los menciono para que sepan que Colombia llevaba varios días entrenando en Bogotá. El día lunes 28 de mayo tuvieron un nuevo amistoso curioso. Se medían una selección sudamericana, cosa normal, pero que no pertenecía a la Conmebol, cosa que sí es llamativa. La afortunada fue la selección de Guyana, equipo perteneciente a la CONCACAF por su nivel. Aquel amistoso jugado a las 4 de la tarde en el Estadio del Campín se hizo a puerta cerrada, pasando la historia por acabar con la aplastante victoria cafetera de 7 goles a 1, siendo esta la mayor goleada de la historia de la selección mayor de Colombia. Les mostraría el video de los goles, pero es que ahí radica el problema. No existe ningún tipo de registro audiovisual de aquel cotejo del 2012 en Bogotá, lo cual se consideraría los media, sin embargo, como realmente nunca se emitió en televisión, pues en teoría no hay videos que se hayan tomado y que se hayan perdido. Y lo que tenemos son fotos que muestran su veracidad. Un reportaje al equipo previo al partido. Guyana que se prepara para la eliminatoria a la CONCACAF será el rival de la selección Colombia de Mayores mañana en Bogotá. Siempre es bueno hacer fútbol, para nosotros va a ser una buena práctica, que nos va a dar muchas ideas de cómo estamos actualmente. A siete días del juego por la eliminatoria ante Perú, los 24 jugadores colombianos realizaron un trabajo suave. Yo creo que va a coger ritmo, va a tratar de hacer lo que el profe quiere, va a tratar de llegar mucho al ataque con los muchachos que son fuertes arriba, como Jalzo, y yo creo que con la velocidad de Orland nos va a dar mucho ese partido para mañana. El delantero Falcao García hizo un trabajo diferente al de sus compañeros, toda vez que el cuerpo médico los sigue recuperando de la sobrecarga muscular, por haber jugado 50 partidos en Europa. Como pudieron oír, no se contó con Falcao para dicho encuentro. Y aunque me costó un poco, no tanto los anotadores, sino más bien cuántos goles hicieron cada uno, pues los encontré. Y estos fueron los siguientes. No me pregunte los minutos porque no los encontré, eso sí me superó. Anotaron Jackson Martínez y Luis Fernando Muriel. Estos dos hicieron dos valetes cada uno. Además de goles de Freddy Guarín y James Rodríguez. Como dato curioso, este fue el primer gol del James con la selección mayor. Además, hubo un autogol de Guyana. No puedo decirles con exactitud el orden de los goles porque la única fuente donde se muestra algo de eso, pues les sale la siguiente contradicción. Los goles fueron obras de Jackson Martínez, quien anotó en dos ocasiones. James Rodríguez se marcó el tercero, Freddy Guarín el quinto, Luis Fernando Muriel el sexto. El tercer gol fue un autogol. Pero si dice que James marcó el tercero, el tercero... A ver, ¿quién hizo el tercer gol? ¿Fue un autogol o fue James? A ver, póngase de serios, página de mierda. En otras dicen que en realidad James hizo dos goles. Como ven, estos manes no se decidieron, así que de la que me fiaré realmente es de esta página. El único medio Guyanés que hizo una nota de la noticia. Dejaré su enlace en la descripción porque fue el único lugar donde encontré el nombre del anotador Guyanés. El gol a favor, claro, porque del gol en contra no encontré nada. Ese se perdió para siempre. Lo hizo Anthony Abrams, o Abrams, o como se diga, en los minutos finales para decorar el marcador. En el primer tiempo, Colombia se había ido cuatro goles arriba, y en el segundo hicieron tres tantos más, más el gol de Guyana. Ahora ya sabiendo a nivel general cómo fue el partido, la pregunta al millón es ¿por qué no existe video de él? Bueno, si bien no hay respuesta real para esto, puede que si haya algún video que alguien tomó con el Blackberry, algún jugador, algo así, o alguien de la tribuna, que hubo poquita gente. Aunque claro, nunca lo sabremos. Es sencillo entender de que este partido nada más fue hecho a nivel de entrenamiento para ambos elencos. No fue un partido oficial para la FIFA, por lo cual los goles anotados no se le sumaron a los historiales de los jugadores. Aunque en los artículos de la Wikipedia en español se le hace mencionar que fue el primer tanto de James, y lo pone en el historial de goles del jugador Guyanés, aunque claro. La Wikipedia en español es a veces menos fiable que un billete hecho de servilletas. Justamente gracias a ella, me enteré de la existencia de ese partido, ya que en algún momento se mostraba en ella que este partido fue la mayor golea de la selección. Pero actualmente, dicho marcador está borrado. Ni siquiera debería ver fotos del partido, ya que no había acceso a periodistas, se les había prohibido. Esto debido a que Pekerman quería mantener en secreto su alineación para las eliminatorias. Apenas asistieron algunos dirigentes de la Federación Colombiana y algunos otros jugadores de categorías inferiores. Y pues claro, hubo un gran cordón policial para evitar que más gente entrara, además de colocar una lona para impedir cualquier tipo de visibilidad desde afuera. Pero, pese a eso, algunos fotógrafos pudieron encontrar algún hueco y de hecho, por eso es que aparecieron algunas de las imágenes que han visto acá. Por cierto, acabo de percatarme de que estuve engañado por mucho tiempo, porque esta imagen se creía que correspondía a este partido. Pero si se fijan, el uniforme del equipo rival no corresponde al equipo guyanes posando en el campín. Entonces, en realidad es una foto de otro partido, supongo de un partido ante Camerún de octubre ese mismo año. Supongo, solo supongo. Y pues claro, la puse en la portada de mi video de los media de Colombia. Creo que me tocará cambiarla. O tal vez no, ya veremos. Y bueno, ¿qué pasó después de este partido? Si alguno se preocupa por cómo le fue a Guyana después de esto, pues ellos jugaron el partido de la tercera ronda de la eliminatoria con Kakáf, perdiendo ante México. Y luego siendo eliminados como colistas de grupo. Por parte de Colombia, jugaron su partido en Lima ganando por la mínima con el ahora sí, verdadero primer gol de James con la selección. Y como todos sabrán, acabaron clasificando el Mundial después de 16 años y dando una actuación fantástica. No como ahora. Pero la verdad es que la mayor goleada del equipo adulto, esta goleada, no se le toma en cuenta. Es como si nunca se hubiera jugado. Así que de momento, el resultado que se lleva este honor fue una goleada de 6 goles ante Bahrein en 2015. Aunque eso sí, si se preguntan o me iban a cuestionar, esta no es la mayor goleada de Colombia en cualquier categoría, ¿vale? Solo es a nivel mayor. Sé que muchos recordarán cuando en 2003 Colombia le metió 9 goles a Finlandia. Pero esa tampoco es. La más grande fue un 12-0 ante República Checa en 2017, por parte del sudamericano sub-15 de aquel año. Plot twist. Pese a eso, no pasaron de ronda. Gracias. 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 Gracias.